En el barrio de la Marina llevamos como unos 30 años, llevamos luchando por el metro, venga a reivindicar el metro, el metro no se hacía, bueno, pues entró la actual alcaldesa y a los pocos meses el metro se hizo. Ha dado un cambio muy grande para el barrio, precisamente porque éramos la cola de Barcelona y nos parecía que todos los pueblos tuvieran metro menos que nosotros que estamos en el centro de Barcelona. Entonces a mí el metro me ha abierto estar en Barcelona más unido al centro. No cojo el coche, cojo más el servicio público, es más, yo tengo mi cuñada que vivía en la Torrasa y tardo más en bajar de mi casa al metro que de lo que tardo del metro a casa de mi cuñada, sin tener ningún problema de aparcamiento y nada, para mí, para ir al clínico, para todo, para mí, el metro es vida.